El proyecto que os presento aquí es una cerradura junto con su llave, todo de madera. El funcionamiento es, introduzco la llave y al girarla, como veis, se abre el pestillo. Todo está construido en madera, excepto el muelle que lleva aquí. Y así funciona, al girar la llave, así mueve el pestillo, con la ayuda del muelle. Y este es un proyecto que voy a montar en un carro de chuche.